Y ahora vamos a la convocatoria de un paro nacional para mañana jueves que ha hecho la alianza cívica por la justicia y la democracia con el respaldo de todas las cámaras empresariales del sector privado. Nos acompaña via Skype Michael Healy, presidente de Upanik, vicepresidente del COSEP y miembro de la delegación de la alianza cívica. Buenas noches Michael. Buenas noches Carlos Fernando, buenas noches a todo el pueblo oyente de este programa tan oído a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son los objetivos de este paro nacional y cuáles podrían ser sus alcances? Bueno, primero que todo, la decisión de tomar el paro es para apoyar la decisión de la alianza de retirarse hasta que sean liberados todos los presos políticos. Y quiero decir, liberados en su totalidad sin ninguna causa abierta y sin ningún juicio que los pueda perseguir más adelante. Pero también para que esta gente, los presos políticos y las personas que están en casa por cárcel puedan ser liberados en su totalidad. Y este paro es en apoyo a ellos, en apoyo también a la semana que se va a cumplir mañana del asesinato del preso político Edi Montes, ¿verdad? Pero también para mostrarle, ¿me entendés? Al mundo, al gobierno, a todos los países internacionales que están apoyando la lucha cívica que llevamos los nicaragüenses por esos cambios constitucionales que necesitamos. Y enseñarles de que aquí hay una gran unidad. Acabo de venir yo de la conferencia de prensa que acabamos de lanzar todos los sectores, en lo cual había representatividad de todos los sectores a nivel nacional apoyando. Y estoy hablando a nivel nacional no solo Managua, sino los territorios, los departamentos, en lo cual todo el mundo se está sumando a este paro para apoyar, ¿me entendés? Y a presionar para que se logre la libertad definitiva de todos los presos políticos. Este es un paro de 24 horas, se ha dicho, pero en la convocatoria de la alianza se habla de continuar y realizar nuevas acciones cívicas. ¿Cómo se mantiene esa presión? Vamos a ver, Ortega dice en un comunicado hoy que los presos serán liberados el 18 de junio. ¿Por qué el 18 de junio si todos están listos para ser liberados y restituidos sus derechos políticos? ¿Cómo se va a mantener esa presión? Bueno, mira, primero que todo, el gobierno, ¿verdad? Ha estado, no ha enseñado voluntad desde el inicio, ¿verdad? Se llegaron a dos acuerdos que se hicieron en el mes de marzo, en el cual conservía con la liberación de los presos políticos en su totalidad, pero también conservía los derechos constitucionales de la que recuperaron los nicaragüenses para podernos manifestar, expresar, reunirnos y hacer, ¿me entendés? En nuestras demandas, ¿me entendés públicamente, sin ser asediados, ser perseguidos o ser puestos en la cárcel, ¿verdad? Por lo tanto, el gobierno ha fallado con estos acuerdos. Hemos venido luchando, hemos venido presionando. En su momento, los testigos y acompañantes propusieron nueve puntos para poder agilizar esta implementación, incluyendo la liberación de los presos políticos, el cual en su iniciativa el gobierno aceptó posteriormente que se iba a hacer el comunicado, aceptando el gobierno la liberación de todos estos presos políticos, se retractaron y al día de hoy han habido otras reuniones en las cuales ellos no han enseñado ninguna voluntad para la liberación de estos presos políticos, ni hemos enseñado voluntad para completar ese acuerdo, ¿me entendés? Y afirmar ese acuerdo de la liberación de todos los derechos constitucionales que tenemos los nicaragüenses, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué pasa después de este paro? Es decir, este es un paro de 24 horas. ¿Cómo se puede mantener esa presión si estamos claros que Ortega dice que no va a cumplir hasta el 18 de junio y no se sabe si va a cumplir? Ahorita, Carlos Fernando, lo que parte de las estrategias que se están haciendo se comienza hoy a las 5 de la tarde a nivel nacional con un pitazo a nivel nacional a donde estén los vehículos y todo. Mañana vamos al paro, al siguiente día, el viernes, vamos a tomar otras acciones y así sucesivamente la acción para el viernes estamos pidiéndole a todas las personas, a todos los trabajadores, empresarios, etcétera, que a las 12 del día, para el día viernes, que a la hora del almuerzo salgan afuera con sus banderas a las calles, frente a sus empresas, frente a sus casas, frente a sus centros de empleo, para que también señen la bandera de Nicaragua, pero también canten el himno nacional, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a seguir haciendo otro tipo de propuestas en las cuales están siendo analizadas al momento para que podamos seguir avanzando en protesta y que el mundo entero vea que la cosa en Nicaragua no es tan normal, que definitivamente la cosa en Nicaragua sigue habiendo represión, sigue habiendo tortura, siguen habiendo presos políticos, se sigue violando la constitución, por lo tanto vamos a seguir en esa lucha cívica para que podamos presionar y podamos lograr esos cambios que estamos pidiendo a gritos todos los nicaragüenses. ¿La alianza cívica tiene alguna incidencia, alguna influencia en el sector público? Hay mucha gente en el sector público que no está de acuerdo con la matanza, están trabajando algunos por temor, por cooptación, otros siguen apoyando al régimen. La pregunta es, ¿los empleados públicos ven en la alianza hoy una alternativa de cambio para poder también manifestarse en esta presión? Yo no diría que solo los empleados públicos, yo diría que el pueblo de Nicaragua tiene los ojos puestos en la alianza cívica por la lucha que ha venido haciendo y por la manera de las propuestas que hemos llevado a la mesa. Desgraciadamente no vemos voluntad de la otra parte, pero sí vamos a seguir sumando cada día más personas allegadas al gobierno se están sumando a esta lucha, cada día el gobierno de Ortega está quedando más solo. Por lo tanto, esperamos también que muchas de las personas que están hoy trabajando en el gobierno también se van a sumar a este paro, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de los grandes empresarios en relación a este paro? Que lo convoca la alianza, tiene el respaldo de las cámaras, pero la gente pregunta, bueno, los grupos financieros, los grupos agroindustriales principales del país, que son los consejeros del COSEP, han llamado abiertamente a respaldar esta iniciativa. El gobierno está amenazando a los bancos en el sentido de que no pueden suspender labores y que van a ser sancionados, ¿cómo van a reaccionar? Bueno, yo creo que ahí los bancos están reunidos ahorita para tomar su decisión definitiva, igual que en los supermercados, ¿verdad? Pero ya la mayoría, el 85%, 80% de los sectores se han sumado ya a este paro, ¿verdad? Estamos esperando, ¿verdad?, que en un corto plazo, en un mediano plazo, también se sumen los otros sectores que hacen falta. O menos hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, de que la represión, las amenazas y todo esto, también influyen a veces en tomar esas decisiones. Pero al momento te puedo decir que la mayoría del pueblo de Nicaragua y todos los sectores están apoyando esta iniciativa y vamos a seguir apoyando esas iniciativas que son necesarias para seguir poniendo presión, para que podamos nosotros y que el gobierno cumpla esos acuerdos y no solo cumplir esos acuerdos, terminar la agenda, porque todavía tenemos pendiente el tema electoral y el tema también que lleva reformas electorales, pero también adelanto de elecciones y también tenemos el tema de justicia, en el cual también se está trabajando. O sea, nosotros, como Alianza, hemos presentado un sinnúmero de propuestas. Desgraciadamente, la contraparte nos ha enseñado voluntades y esperemos de que comprendan, ¿verdad? Como lo decía yo hoy en una entrevista, o sea, ¿cuál es el miedo que tiene el gobierno si ellos dicen que tienen a todo el mundo de su lado? Que vayamos a unas elecciones de la entrada justas, transparentes, con observación nacional e internacional y que sea el pueblo de Nicaragua que decida quién verdaderamente, a dónde está la fuerza. Y sabemos nosotros que la fuerza está con el pueblo y está en contra del gobierno de Ortega. ¿Cómo se lleva a cabo un paro en el sector agropecuario? Te pregunto esto porque la gente se enfoca principalmente en el comercio, en las principales ciudades, en el campo la gente se va a movilizar en este paro, o simplemente va a dejar de trabajar. ¿Hay otra forma de ir más allá de esta demostración de unidad para ejercer otra clase de presión? Bueno, mira, en el sector campo es bien claro, ¿verdad? Primero que todo, vos bien sabés que se está entrando a una etapa ahorita que es la siembra de primera, ¿verdad? Desgraciadamente, las reformas tributarias que pasó el gobierno hoy por hoy han dejado a muchos sectores de que están pensando si van a sembrar o disminución de área, por un lado. Por el otro lado, también tenés el tema de que la mayoría de la parte de agroindustria, como el sector cañero, ya prácticamente terminó salvo. Pero sí también el sector energético, ayer salió la Cámara de Energía apoyando también el paro, y otros sectores como ellos también están apoyando el paro, ¿verdad? Definitivamente es bien difícil, ¿verdad? Porque hay sectores que verdaderamente se necesitan que estén activados por lo que es el día a día del uso de la parte energética, la parte de agua potable, ¿verdad? Pero sí, en su mayoría los sectores van a estar detenidos. Ahora, en el tema del sector agropecuario, la mayoría, ayer que nos reunimos en Humanismo, la representatividad de todas las diferentes asociaciones a nivel nacional, se llevó a un acuerdo de que ellos van a tratar de parar todas sus labores, ¿verdad? Claro que ciertas labores es bien difícil pararlas, especialmente que esté entrando el invierno, está lloviendo, pueden entrarle plagas a ciertos cultivos, por lo tanto, tal vez hay ciertas cuadrillas de fumigación que sí van a trabajar, pero en su mayoría el sector agropecuario también va a tratar de pararse. El comunicado de la Alianza decía que no regresará al diálogo hasta que no se complete la excarcelación de todos los presos políticos previo a su liberación el 18 de junio. Esta noche vos has dicho la liberación, es decir, que la Alianza no va a regresar hasta que no se han liberado todos los presos políticos. Esta es una discusión interna de la Alianza, es una posición innegociable, hay un acuerdo en relación con este tema, porque la gente dice, bueno, la Alianza anuncia hoy una cosa y después vuelven a negociar y el gobierno no cumple. Mira, Carlos Fernando, yo creo que hemos sido bien claros en las declaraciones que se han dado en los últimos días sobre miembros de la empresa privada, sobre miembros de la Alianza, han sido bien claros. Nosotros no nos vamos a sentar hasta que esté la liberación completa de todos los presos políticos. O sea, ese sine qua non no es negociable y todo el mundo está de acuerdo. Entonces el gobierno tiene una meta que hasta el 18, ellos dicen que el 18 los van a liberar completamente. Ahora, vos bien sabés que ayer se hizo una propuesta jurídica, ¿verdad?, para que agilizara también la liberación de estos presos, para que fuera a través de un sistema jurídico poder liberar a todos los diferentes casos que existen, ¿verdad? Hay seis, siete propuestas porque no todos los casos son los mismos. Eso también la Alianza ayer lo acogió y eso va a ser presentado y mandado a través de los testigos y acompañantes como una propuesta para que se agilicen en su totalidad y que los presos políticos queden completamente libres para que puedan seguir ejerciendo libremente sus derechos constitucionales, para que puedan llegar a sus fuentes de trabajo y seguir trabajando los que les queda de trabajo y para que al mismo tiempo se pare el asedio contra ellos. Por lo tanto, también contempla temas de seguridad para ellos mismos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el otro acuerdo que el gobierno incumplió, el de la restitución plena de todos los derechos constitucionales, desde la autonomía universitaria hasta la libertad de prensa, la libertad de expresión, hasta la libertad de movilización? ¿Eso es parte de este condicionamiento que está estableciendo la Alianza para regresar a la mesa de negociación o es un punto aparte? Yo creo que el comunicado del sector privado, como José, fue bien claro, ¿verdad? Que no solo es la escarcelación de los presos y todo, que hay que seguir aplicando esos acuerdos y el gobierno tiene que cumplir con esos acuerdos. Acordate que hay cuatro fechas bien claves con las cuales el gobierno, me imagino, está jugando, pero nosotros como oposición vamos a seguir presionando para que esas cuatro fechas sean claves. La primera fecha es la del 30 de mayo, que vos bien sabés lo que pasó el 30 de mayo del año pasado. Fue una criminalización, unos asesinatos descarados contra una marcha pacífica de los ciudadanos, el día era madre. También tiene... Perdón, perdón, ¿qué va a pasar esa fecha del 30 de mayo? ¿O las Madres de Abril están hablando de eso? ¿La Alianza Cívica van a convocar, a conmemorar, a repudiar esa masacre, a movilizarse a la población? Definitivamente está en la mesa, estamos hablando de las acciones que se van a tomar en esos días. También tiene la otra fecha que es bien clave, que es la del 18 de junio, que en esa fecha el gobierno garantizó que iban a ser liberados en su totalidad todos los precios políticos y sin causas y nada. La siguiente fecha es la del 20 de junio, que el 20 de junio va a obtener el vencimiento del waiver en el Nicaragua. Por lo tanto, se abre la oportunidad para que en cualquier momento, después del 20 de junio, se le aplique el Nicaragua al gobierno de Nicaragua. Y la cuarta fecha clave es la reunión del 26 de junio en Colombia, donde se reúnen los cancilleres de la OEA. También viste el actuar ayer de la comisión de la OEA, que se reunieron, donde siguen condonando Nicaragua y siguen ya a un paso de aplicarle el artículo 20 para pasar al artículo 21, que es cuando ya viene la suspensión de Nicaragua. Por lo tanto, nosotros, trabajando coordinadamente, no solo con los sectores nacionales en temas de protesta, vamos a seguir trabajando paralelamente con los organismos internacionales para que podamos llegar a esas metas que buscamos todos los nicaragüenses y la comunidad internacional, el restablecimiento del orden jurídico en Nicaragua, pero también el restablecimiento de la democracia en este país. Gracias, Maestro. Gracias a justicia, libertad, desarrollo y progreso. Gracias, Michael Hinley, vicepresidente del COSEP. Estaremos pendientes del impacto que tendrá este paro nacional el día de mañana y las posteriores acciones a las que está convocando la Alianza Cívica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!